Día libre Mitos, cuentos, leyendas de la era digital Por Beatriz Cusaniche Y ya estamos con la querida compañera Beatriz Cusaniche En quien pensé en ella muchos momentos en el día de ayer Y en todo momento también después al cierre con los resultados Les cuento una cosa brevemente, yo le quiero dar la palabra a ella Pero bueno, hoy estoy muy embalado Cuando iba para votar había mucha gente en la calle Y le digo a mi mujer, o esta gente, que es mucha Se junta para matarnos O toda esta gente viene a votarnos y vamos a ganar Bueno, muy bien Esa alegría o ese suspenso Se me cortó cuando vi la cola que tenía que hacer Y como tenía que hacer una actividad Empecé a hacer la cola Y casi después de una hora digo No, volvamos más tarde con mi mujer Porque votamos en la misma mesa No fuimos, volvimos y después tuvimos otra hora más Dos horas casi para votar En todo ese tiempo me acordé de Beatriz Cusaniche Y después cuando el resultado no fue favorable Dije, esto también tiene que ver Porque mucha gente como yo Tal vez se fue y no volvió a votar Y yo aunque conservé mi votito Y volví a votar Me dio muchísima bronca Porque ver que no se atendió Y después salieron todos a decir Ay, pero nadie denunció esto No, Beatriz Buceniche, vía libre Denunció esto desde hace mucho tiempo Hola Beatriz, ¿cómo te va? Hola, buen día Néstor Pede, ¿cómo están? Buen día Acá estamos En la reyaca postelectoral Beatriz, como dijiste Ay, sí, con un agotamiento bastante Sí, la verdad es que Sí, da bronca Néstor Que te digan Nadie denunció Y todos Sobre todo Y la verdad es que Porque digo Hay ciertos sectores En los que uno espera Que digan Nadie denunció Nadie se quejó Y que te digan Bueno, salió todo bien Etcétera, etcétera Ahora Del sector de Santoro Salieron a decir Que el único que había dicho algo Era Santoro Déjense de joder Perdón Yo también estoy un poco Ácida hoy Porque la verdad que El nivel de frustración De ayer Las cosas salieron Mucho peor De lo que yo Me imaginaba Realmente En términos Del resultado Y del Y del voto electrónico En sí Y la cereza De la torta Fue sin lugar a dudas La declaración De Patricia Bullrich Que fue Vergonzosa Digamos Pero Pero sí Creo que fue El te lo dije Más grande del año Venir Advirtiendo Las cosas Que te ninguneen De la forma Que nos ningunearon Y cuando digo Nos Incluyo también Al programa Al espacio A ustedes Que siempre están ahí Al pie del cañón Para atender Estos temas Y que estoy segura Que hicieron Su propia militancia También con Con mucha gente Que por ahí te dice No, bueno Pero si estos Y eso pasó Y que minimizan Y que minimizan Que minimizan Sí, sí, te minimizan No, déjense Joder, dale Que vamos para adelante Igual Claro, te minimizan Te minimizan Y ayer fue Realmente un desastre Y estoy segura Que muchos votos Se perdieron Sobre todo Porque muchos De los grandes problemas Estuvieron en la zona sur De la ciudad Los primeros Los reportes De mesas Que no abrían Porque las máquinas No funcionaban Eran de zona sur Déjenme que mire El lado medio Lleno del asunto Y es que Gracias a ese sistema Ramiro Marra No se llevó Un porcentaje Altísimo De votos Como se llevó Píparo En la provincia De Buenos Aires Digamos Por el efecto Arrastre De la boleta De mi ley Digo Solo como Pequeño Pequeña nota De que aquí En la ciudad El principal Afectado De este sistema Fue La libertad Avanza Pero bueno Hubiera Esos votos De la libertad Avanza Hubieran sido Votos Restados A Jorge Macri Sin lugar a dudas Pero No creo Que Que un voto De Ramiro Marra Lo hubiera Restado A A A A Unión Por la Patria Pero Nunca se sabe De todos modos Más allá De la especulación No Santoro Conservó Conservó Lo que tiene En el frente De todos Santoro Santoro se quedó En ese 20% Histórico Que lo sacaba Filmus Que lo sacaban Digo Recalde Y Lames Al que se ponga Sí Sí Pero Dejame Que haga Un comentario Que está Por fuera De lo que es Mi ámbito De trabajo Habitual O sea Es puramente Especulativo Sin mucho Fundamento Pero bueno Hoy es lunes Pose electoral Y podemos El PJ Capital No tiene ninguna Aspiración De gobernar La ciudad Por más Que Santoro Diga lo contrario Digo Santoro Lo dice Porque lo tiene Que decir Porque si no Para que se Candidatea Pero lo cierto Es que el PJ Capital Ha sido socio De los negocios Inmobiliarios Del macrismo Desde que el macrismo Existe Y siempre le votaron A favor Todo Todo Incluyendo el código Electoral Que nos puso En la situación De la semana Del domingo Pasado De este domingo Yo ya quiero Que pase el tiempo Tengo La sensación De que fue hace mucho Pero digamos Cuando Se votó El código Electoral En la ciudad Santoro Le dio su voto Afirmativo A esta Payasada De poner voto Electrónico Y lo justificó Con argumentos Absolutamente Vacíos De sentido Pero lo justificó Digo Toda unión Por la patria Que en ese momento Era el frente De todos No era No sé qué era Sí No, no era el frente De todos todavía En 2018 Pero bueno Todo lo que es El PJ Capital Y el kirchnerismo En Capital Le votó afirmativamente El código electoral Es decir Le dio Un cheque en blanco Para que la reta Maneje la elección A su antojo Y aún así La reta perdió Es impresionante Impresionante Y le dio votos A Lustó Hay sectores Del kirchnerismo Que militaron A Lustó Sí Martín Granofsky Escribió una nota Y es un buen periodista Un hombre que respeto Lo conozco Hace muchos años Escribí una nota El día sábado O viernes Diciendo Que hay sectores Que votan A Lustó Y explicando Por qué El voto De Lustó Era un voto Estratégico No, no, no Y después Le echan la culpa A vos A mí A los que decimos La verdad Nada más Es muy feo Muy feo Y ayer algunos Decían Bueno, pero que Lustó Impugne ¿Cómo va a impugnar Lustó Si Él fue No, no va a impugnar nada No, porque Perdió aún Con la regla Que puso La reta No solo Lustó No va a impugnar nada Sino que cuando Realmente tenía La oportunidad De impugnar Lo canjeó Por la embajada En Estados Unidos Es así Y ahora Ni siquiera Tiene que canjear Ojo Capaz que impugna Porque no tiene Con quién canjear Porque qué Va a ir a canjear Algo con Jorge Macri O con Patricia Bullrich Digo En su momento Negoció Con la reta Que en ese sentido Son Gente De esa negociación Digo Negocian Negocian Uno sabe Que con la reta Se puede negociar No sé Qué pasa Con este Con este otro Emergente De la elección De ayer Qué tipo de cosas Se pueden negociar Y con quién Van a negociar Pero no creo Que Lustó Tenga ninguna espalda Para negociar Nada Quizás eso haga Que la cara De Giacobiti Ayer En el escenario Era bastante Tremenda Era bastante Elocuente De todos modos Bueno Acá ahora Hay un panorama En el que Sí Mi métier Específico Y es que Muy probablemente Y esto es una Hipótesis Mía No No tengo ninguna Fuente Para ratificarla Digamos Vamos a ver Yo creo Que el negocio De la reta Con el voto Electrónico Se agotó Ayer Y que La cerecita Del postre Que le puso La actuación La verdad Que el Oscar Este año Tiene que ir Para Patricia Bullrich La cereza Que le puso El clavito Del final Que le puso Patricia Al cajón Diciendo Que le salía Un candidato De otro partido Y cosas por el estilo Che pero eso es cierto Que salía un candidato De otro partido No lo de ella No lo de ella No lo sé Tengo mis dudas No no Tengo mis dudas No no Sé que a otros casos hubo A mí hubo gente Común Que me dijo Me salía Macri Sí No Macri Me salía Lustó La reta Y no sabía Qué hacer ¿Cómo correr eso? Eso sé que pasó Hay documentación De eso Hay una documentación De una máquina Que prendieron la máquina Alguien quiso votar Y aparecieron boletas De la elección presidencial De Paraguay Claro Porque estaban trabadas Adentro de la máquina Y cuando se encendió La máquina Se la puso a funcionar Escupió Viste que Tenías que meterla En una ranura Bueno Adentro de la ranura Habían quedado Trabadas Boletas De la elección De Paraguay Y eso demuestra Que esa máquina No se prendió Desde la elección De Paraguay Hace dos meses O sea Ese es el mantenimiento Que tienen las máquinas Que se usaron Yo creo que en octubre No se van a volver A usar estas máquinas Ojalá Porque ya La reta No es No es el mismo La reta Que era El viernes pasado Y No tiene Demasiado sentido Arriesgar El El corte Digo A Patricia Bullrich Le conviene El tironeo De Macri En la ciudad Pero bueno Claro Eso puede poner Eso puede poner Un escenario De Balotage En la ciudad De Buenos Aires Que sea Horrible Jorge Macri Ramiro Marra Ojo Ojo con eso Ojo con eso Porque todo el mundo Dice El único Con condiciones Competitivas Es Santoro Porque Santoro Sacó 22 Y Marra sacó 13 Pero Si sacan El voto electrónico Y Se viene El efecto arrastre Ojo Que no entre Marra Al Balotage Si Si Digo El tema Del voto electrónico Es una trampa Por donde lo miren Y por supuesto Quienes tomen Las decisiones De aquí A octubre Van a Decidir En función De la conveniencia De su propio sector No Y ahora Todo ese sector Quedó claro En el acto De ayer El que retomó La manija Es Mauricio Macri No es fácil Subirse a un escenario Y cerrar el acto Mauricio Macri Si No No La gente dice Si Le gusta andar Como es Que le dicen Que descansa La reposera La reposera El tipo Tiene una cabeza Que funciona A mil Es un facho Total Es un mafioso En eso No tengo Ningún Tipo de dudas Pero Estaba muy contento No solo con el resultado De Bullrich Sino con el resultado De Milley Claro Porque él fue El que impulsó Esa alianza También Discursiva Por lo menos Discursiva Si Si Los únicos Que contuvieron Que eso No se No se Construyera Como alianza Fueron los radicales Dentro de Juntos por el cambio Y el propio Milley Que no quería Comprarse el lastre Porque realmente La elección De Juntos por el cambio No fue una buena elección No fue una buena elección No, no, no En absoluto Pero Macri Mauricio Macri Contuvo Hubo todo eso Que se le podría Haber dispersado Y El afán De Rodríguez Larreta Por cumplir Con el mandato De la embajada Digo yo Picone No incluyo a nadie En esto Que era el De la pacificación Fracasó Fracasó Lo de Larreta Eso no anduvo Ganó Esa posición Que el mismo Macri Bancó de Milley Claro Digo Es gravísimo Pero es así ¿Qué va a ser? Entonces Sí Es un panorama Muy Muy problemático El tema De Ahora hay que ver Qué va a pasar Con la elección De la ciudad Digo Que es la que se hizo Con voto electrónico Qué va a pasar Qué va a pasar Con Las declaraciones De Servini De Cubría La Cámara Nacional Electoral Ayer fueron lapidarias Ambas declaraciones Qué va a pasar Con el Instituto De Gestión Electoral Porque el sujeto Que está a cargo Estratégica De nuestra organización Muy enojada Muy enojada Muy enojada Muy enojada Porque Salvo el FIT Nobleza obliga Son los únicos Que hicieron algo Salvo el FIT Ahora puede venir Santoro Sergio Chousa A toda esta gente A decir Que ellos Venían hablando Del tema Y que venían denunciando Los únicos Que pusimos Una pata en la justicia Para protestar Por esto Fuimos el FIT Y nosotros No, no, no Y vos lo venís trabajando Desde hace muchos veces Y acá lo difundimos Y hacemos todo lo posible Y eso es así Ojalá Ahora escuchen Eso también nos lleva A decir Bueno Vamos a gastar Pólvora en Chimango Digo Si los propios partidos No hicieron nada La Corte Suprema Nacional ¿Qué va a decir? Va a decir que no tiene competencia Supongo Va a salir con una cosa Por el estilo Porque Que ellos tienen competencia Cuando es San Juan Tucumán Pero cuando es Ciudad de Buenos Aires No Sí, puede ser Pero para darle una manito Lo que le convenga a Macri Va a ser la Corte Suprema de Justicia A Mauricio Macri Esto no va a decir nada Porque Macri quiere poner Este sistema a nivel nacional Sí, pero así No olviden que Macri estuvo ahí De ponerlo a nivel nacional Era un pelito Ya lo sé Sí, sí, sí Y déjenme decir algo Todo el masismo Lo acompañó Por supuesto Todo el masismo Lo votó A favor Por supuesto No, no, no No me hagas hablar de masa Porque ya hablé hace 15 minutos No, no Pero digo Solo para saber Las relaciones de fuerzas Que tenemos en este tema Digo En este tema Prepáremonos Porque ya Porque además Hay otro elemento Que es lo que yo ayer En la televisión pública Decía como el elemento Fundacional del problema Y es la privatización Del acto electoral Literalmente La gestión del acto electoral Quedó en manos De una empresa privada Ni los fiscales Ni las autoridades de mesa Tuvieron la capacidad De realmente Custodiar La integridad De la elección Bueno Con el panorama Que hay Mauricio Macri Esto lo quiere Desde que Antes de ser jefe De gobierno De la ciudad Esto es un berretín Que tiene Desde hace décadas No va a salir El hablar en contra De este tema Fue sorpresivo Lo de Patricia Bullrich Realmente Pero creo que Sorpresivo Y táctico En ese momento Le convenía Porque era más Un balde Más todavía Contra La red Sí Fue táctico Sin lugar a dudas Pero digo En la discusión De fondo Ellos van a decir Bueno Esta implementación Salió mal Nosotros vamos a traer Una empresa Que lo va a hacer bien Esa va a ser La salida Bueno De hecho Para la nacional Ellos querían traer Una empresa coreana Que hizo Todo el sistema A pedido Del macrismo Es decir No quiero pensar Lo que se habrá movido En esa Lo que habrá corrido Debajo de esa mesa De negociación Porque una empresa Surcoreana Había Fabricado Las máquinas A medida Y a diseño De lo que pedía Andrés Ibarra Que era en ese momento El ministro de modernización Que estaba a cargo De la contratación De las máquinas De votación En caso de que se aprobara La ley Que querían aprobar En 2017 Para la elección De medio término En 2017 Así que Sí, 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 sí Bueno Se nos ha ido El tiempo Como siempre Podríamos seguir Conversando Creo que fue Ilustrativo Para este momento Este Usted tiene siempre Los micrófonos abiertos Esto es una Una causa Es esto Una causa De este programa Y debería ser De los partidos Políticos Y por los derechos Del pueblo Por los derechos Humanos Ahora en septiembre Nos va a visitar En Argentina Un académico Bielorruso Llamado Evgeny Morozov Que publicó Hace Más o menos Un podcast De nueve Capítulos Sobre la historia De los Tecnólogos Que trabajaron Con Salvador Allende Mirá El podcast Se llama De Santiago Boys Como contrapartida De Chicago Boys Que fueron los que Tomaron el poder después Evgeny Morozov Va a estar en Argentina Estamos planificándole Su agenda Pero él escribió Él es historiador Historiador de la tecnología Es un tipo Muy brillante En el campo de la tecnología Creo que te lo he recomendado Néstor Alguna vez Sacó este podcast Que ilustra Cómo la tecnología Es un elemento Central Que tiene que estar En la agenda Del solucionismo ¿No? El libro era del solucionismo Algo así Ahora no me acuerdo Sí, exactamente Exactamente Bueno Él escribió la historia De los ingenieros Y los técnicos Que trabajaban Con Salvador Allende Para desarrollar Un gobierno Inteligente Para el pueblo Por y para el pueblo Recomiendo Enfáticamente Que escuchen Es un podcast Que está Disponible en inglés Pero hay una versión Publicada en youtube Con subtítulos Al español Que vale realmente La pena Para ver Que la pelea Tecnológica Es una de las peleas Fundamentales Que tiene que dar Una sociedad Si quiere construir Una sociedad Más justa Y el podcast De Evgeny Es brillante Está muy bien hecho Hay muchos testimonios De los sobrevivientes De la dictadura chilena Donde da cuenta Como la cuestión De la tecnología Es una cuestión Geopolítica Muy bien Que hoy parece fácil Verlo Allende Ya lo había visto En la década Del 60 Y principios De los 70 Y fue el primer punto Donde la dictadura Dio su estocada Después de Del golpe Del 73 Así que Recomiendo Y va a venir Evgeny Morozov A la Argentina Ahora en septiembre Estamos planificando Algunas actividades Con él Muy bien Buzaniche Muchísimas gracias Y siempre A disposición Para Lo que haya Que difundir Sea en un día Habitual Como los tuyos O hoy Que era Muy necesario Y Yo lo quise hacer También A la manera De gratificarnos A vos A los oyentes Y todos Con haber acertado Con una cosa Que ayer fue Bochornosa Bueno un abrazo Chau chau Un abrazo Cuídense mucho Nos vemos la semana que viene